¿Por qué amenazan con que las transferencias vendrán de los presupuestos de las instituciones que brindan servicio social a los veracruzanos? ¿Por qué no piensan en afectar las partidas burocráticas, improductivas, que son francamente innecesarias del presupuesto del Estado, como es lo de comunicación social, como es el excesivo gasto de seguridad pública que efectivamente no sirve para gran cosa, como son por ejemplo los gastos suntuarios excesivos de funcionarios de alto nivel, que es donde se va realmente el presupuesto de los veracruzanos? En realidad lo que pasa aquí, lo que hace que ocurra esto, más allá de la descalificación y de la segura corrupción que impera en este instituto, porque se ha manejado la discreción de cada gobernador, que saquean estos arcas, es que hay una empresa calificadora que nos amenaza con una baja calificación, es la famosa Fisk Trading de México, que en septiembre del año pasado dijo o anunció que el sistema de pensiones requeriría aportaciones extraordinarias del Estado, lo cual de suceder, limitaría la calificación crediticia para Veracruz. Esto realmente es de lo que nos hace falta. Estábamos sujetos entonces a la situación de la calificación de estas empresas que nos dicen si vamos bien o vamos mal en los manejos financieros del país. Nos aterra porque pensamos que las inversiones extranjeras dejarán de venir, cuando en realidad aquí encuentran un país de jauja para venirse a ser ricos a costa de los bajos salarios de los trabajadores. Y luego, ¿qué observamos? Pues observamos los cambios que piensan hacer en esta supuesta reforma, que pues no faltan los lambiscones que suben a decir que todo está a todo dar, que es una gran reforma, que esto que ahí ya basta de denuncias y de protestas, porque en Veracruz la gente vive feliz. Y yo no veo en la calle ni veo en ninguna parte que ocurra aquí una crisis del Estado o que se va a derrumbar el gobierno. Ya lo veremos, ya lo veremos. Compañero, su tiempo ha concluido, le rogamos concluirse, es tan amable. Sí, voy a concluir y todavía voy a seguir más adelante con otros puntos. El salario regulador, ya lo decíamos, una afectación para todos los trabajadores. Vemos pensiones multimillonarias de rectores, exsecretarios de Estado, altos funcionarios, magistrados, que se fueron con sus últimos salarios pensionados, cientos de miles de pesos. Ah, pero a partir de ahora los trabajadores se les hará un promedio mediocre de sus bajos salarios para que no se puedan ir con el salario del 100% al último momento de su vida laboral. Claro, a los pensionistas les empezarán a cargar a partir de ahora el 12% a su pésimo salario. Es una vergüenza la situación de los pensionistas en el país. Es una vergüenza que además se les vaya a cargar ahora el 12% de su ingreso. Sigan chiflando porque los de afuera también les están chiflando a ustedes. Diputado, diputado. Diputada, voy a concluir. Nada más. No, ya se están amables, por favor. Yo creo que en otras ocasiones hemos tomado el tiempo y no ha habido ninguna restricción para otros diputados que se alargan. Por eso, permítame, diputada, voy a concluir. Concluya. Simplemente quiero decir lo último. El artículo transitorio decimocuarto es el saqueo legalizado del Instituto de Pensiones del Estado. Es decir, que a partir de esta ley se empezarán a validar las deudas que se tengan comprometidas con el gobierno del Estado. Lo cual significa que las deudas anteriores que se sostienen hasta la fecha van a ser borrón y cuenta nueva. Esta es la forma en que el gobierno del Estado le carga la mano a las deudas, la corrupción, la incompetencia a los trabajadores para que sean ellos, como lo han sido en otras reformas, quienes paguen los platos rotos de su incompetencia, de su capacidad y de su corrupción. Muchas gracias. También se les quitaron otros derechos, como el derecho a tener un apoyo para la renta de una vivienda económica. Después también se les quitaron los derechos alimenticios, de despensa, de vacaciones, de esparcimiento. Ahora solamente quedan los préstamos de corto y largo y mediano plazo, quedan las pensiones, las jubilaciones. Se ha ido incrementando con el paso de los años el porcentaje que se les descuenta al trabajador de su salario para ir generando su pensión en 1953, el trabajador no aportaba absolutamente nada para su pensión. Y después a partir del 58 se fue incrementando este porcentaje en el 5, en el 6, en el 7, en el 9, en el 11, hasta llegar ahora al 11.5 o 12% con la expectativa de que en el 2021 dará el 15% de su salario. Por eso México hoy es el último país de la organización de países desarrollados, inscritos en la OCDE, que tiene como salario un valor, es el de más bajo valor salarial a nivel de estos países. Tenemos por lo tanto que de los porcentajes que van aportando el trabajador, los patrones y los beneficiarios pensionados que van a empezar ya a cotizar a partir de esta ley, que el 50% del total integrado de las pensiones corresponde a las aportaciones de los patrones y de los trabajadores. Cada vez tenemos que cooperar más para tener una pensión. Se dice de las bondades que se fijaron en las viudas, en las viejitas, que lindos, que bueno que se acuerden de ellas. Cuando van al seguro social reciben un servicio de quinta categoría, no reciben los medicamentos, los tienen que ir a comprar la mayoría de las veces, tienen que hacer largas colas para cobrar sus pensiones, los servicios que se les brindan, los servicios que se les brindan son de quinto mundo. Y nos ponen ahora este concepto del sueldo regulador, que no es más que disminuir el valor del salario a la hora de la cotización, de la cuesta del valor del salario para la pensión. Si un trabajador va escalafonando durante sus 30 años de servicio y al final logra la plaza más alta a la que tiene derecho, de acuerdo a su puesto, cuando va a gestionar su jubilación, se encuentra con que lo bajan a la categoría mediana. Es lo que podríamos llamar una jubilación mediocre. ¿Para qué escalar si al final te van a poner un salario regulador, un salario promedio, que van a sacar desde el salario más bajo con el que empezaste hasta el último más alto? Era un verdadero derecho que el trabajador, y era una buena práctica, que al final de su vida laboral el trabajador tuviera acceso a la mejor plaza para irse con el mejor salario y con la mejor pensión posible. Ahora esto se lo quitan. No me digan que esto es algo justo, que esto es algo equitativo. Los pensionistas, pensionados, que a partir de esta ley, todos los trabajadores activos sabrán que cuando terminen les van a desmontar el 12% y a partir del 2021 el 15% de su ya de por sí desvalorizado salario, de su desvalorizada pensión. La jubilación a los 65 años de edad, imagínense ustedes a los profesores de 65 años dando clases a pequeños en los kindergarten, en las primarias, cuando un maestro ya está desgastado, está cansado, no tiene la misma práctica, la misma fortaleza para atender a un grupo de pequeños que tienen gran energía. Ahora se tendrán que, pues, a ver cómo le va a hacer y los niños, por supuesto, pues también van a sufrir esta situación del profesor que tendrá que estar ahí. El incremento, perdón, la conformación en el artículo 77 del Consejo Directivo que va a estar conformado, como se dice, por los representantes del gobierno y los representantes sindicales. Hay sindicales que ni siquiera son legales, están ahí representados, como el CENTE, como el SDT, el único que tiene un registro legal es el CETSE y, sin embargo, ahí están, pues, definitivamente no representan a la clase trabajadora al, pues, enfeccionaron a su responsabilidad. Y, por supuesto, el transitorio decimocuarto que, pues, perdona la deuda del gobierno del Estado y el problema de esta reforma, pues, no es la descapitalización por los justificantes que nos dicen en el dictamen. El problema de esta reforma es que ha habido un pésimo manejo financiero de este instituto y ahora le cargan la cuenta al trabajador. Eso no viene en ningún momento de este documento de dictamen. No hay una corrida financiera, una explicación actuarial que nos explique claramente por qué los incrementos en la edad de vida, por qué los incrementos de los años de servicio van a perjudicar a la larga la capitalización de este instituto.